Hola queridos amigos, el día de hoy les presentamos esta mochila pañalera moderna, miren en tres colores. Vamos a ver los compartimientos, vemos que tiene un cierre, su parte delantera. Los broches son imantados. Y también tenemos otro cierre, un bolsillo con cierre. Y en la parte delantera tenemos para poder guardar los biberones, con el material que permite mantenerlos calientes. Pongamos guardacucharitas. También tenemos dos compartimientos. Vamos a verlo por dentro. Trae un cambiador para bebé, para poder cambiarle el pañal. Vemos en el bolsillo principal, hay varios compartimientos. Varios bolsillos. Para poder guardar la ropa del bebé. Este es el bolsillo con cierre, con malla. Y en los costados, también para poder guardar de pronto una botella, un pequeño termo. Vamos a verlo por el costado. Tiene un bolsillo con cierre. En ese bolsillo se pueden guardar los pañitos húmedos. Y por ahí se puede retirar. En el otro lado tenemos... También otro bolsillo con cierre. Con el material que permite que se mantenga caliente. En la parte de atrás, bueno, tenemos las correas que se pueden regular. También hay dos correas que nos permiten colocarlo en el cochecito. Y también posee un bolsillo secreto. En la parte de la espalda. Bueno, ese es el modelo en negro con gris. El otro es azul, completamente azul. Tanto por delante como por detrás. Muy bien, con sus correitas para ponerlo en el coche. Y este otro modelo, lo trae con diseño, ¿no? En la parte de adelante. Y atrás es todo gris. Pero... Y atrás es todo gris. Y atrás es todo gris. Y atrás es todo gris. Gracias por ver el video.